¡Bueno, cabros del YouTube! Sean todos bienvenidos a Adelianos, el de los mayores más, parte número 14. Y verán que son las 2 de la... no, 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 perdón, de la tarde... ¡Aaaaaaah! De la madrugada, de la madrugada. ¿Por qué era mi mayor y se empleó ahí? Es que... no sé. Estoy con un amigo, bueno, dos amigos, y aquí tenemos una tortuga bien... ¿Qué nos va algo? Con cara de... volada. ¡Vos Marley! ¿Qué le hiciste a la pobre? ¡Ay, me cago en todo! Que verdad que también podía servir el palo de eco, que me cago en... ¡Ay, que ya! Ah, bueno, como sea, son las 2 de la madrugada, porque, bueno, fui a buscar flechas y... Mire, Loc, dice que son las 1 de la tarde. Voy a buscar magia también y... y eso, entonces voy a... Que si las encendemos nos van a dar algo y ojalá que lo hagan, porque si no... Ah, por cierto, se acaba esto muy rápido, así que... Si no le doy... Mira, se me apagó una. Esta. Ya, perfecto. Como una tortuga con cara de violadora. Se entregó la mutua. Ok. Si no me equivoco, acá hay una hada, ¿no? Perfecto. Tenemos la primera hada. ¿Saben qué? Siempre que grabo Mayora tengo que dejarles... Siempre los tengo que dejar en medio de un templo, porque soy tan hijo de Buta. Siempre los dejo en medio de un templo. ¡No me equivoco! ¡Wow! Esto es... Huge. Es grande. Ah, no sé qué. Ah, una rueda de agua muy grande. Eso, eso es lo que... Ya. Eso nos convertimos en Zora. Nos golpeamos. Si no se golpean, no funciona. Y... Ah, no. Este no era. ¡No, huevo no, chiii! Tuve que haber practicado antes de jugar. Estoy jugando mal. Perfecto, y se detiene. Me cago en ti. No, no, pero... Pero baja. Pero baja. Empujamos este. ¡Pero no te subas! No, para atrás. Muchos dicen que este es el templo más complicado, pero la verdad es que no es complicado. Es enredado. Es de agua. Hablemos del... Es de agua. Hablemos de la torre de piedra. Vamos a estar una hora. Menos mal me sé el templo ese, porque si no de verdad estaríamos una hora. Yo tuve 3 horas siendo 7 horas. Pero en la parte invertida, ¿o qué? Oye, porque ya tenía 5 años. No, no, no le crean. Es mentira. ¿Verdad? Ya, ok. Ya, ok. Entonces, el agua va a subir. ¿Y el mecanismo vuelve a funcionar? Menos mal. El agua la paró. Eeeh... ¡Rario de rojo! ¡Rario de rojo! ¿Por qué? Ok. ¡Súbete acá! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡No, pero...! ¡La madre! ¡Ay! ¡Se subió! ¡Hermoso! Ok, este es el capítulo más fail por el momento. ¡Baja! ¡Incluso antes de grabar! Sí. Pasó algo mucho más de esto, te dirás. Sí. ¡Salta! ¡Me cago en todo! ¡No! ¡Ah! ¿Es que tengo mala cueva yo? Ya, sácate la puta máscara. Vamos, vamos. ¡Súbete! Sube o no baja. Sí, ya me di cuenta. Hizo las 3 de la mañana. ¡Madrugada! Madrugada. La pedí mató a un chico. Ya. La matamos. Y nos ponemos... Esta máscara. La de la granada. Sacamos... Rupias como imbécil. ¡Oye! Ya. Esto es porque es puta. Porque es puta. ¡Ay, santa! ¡Uy! Juraba que me iba a caer. Estaba aquí, mía, cara. Eh, de hecho no es necesario andar como puta, así que esta que no hay. Es como la puta de la verdad. Exacto. No, que también se vende la señora que vende para en el fin de mi casa. Mmm... No, no le voy a traducir, ¿sabes? No, no. ¿Qué pasa? ¡No, pelota! ¡Uy! 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 Por poquito. Espérate. ¡Ahora! ¡Ahora! Y ahora tengo que golpearla esto, ¿por qué? Porque sí, aquí todo está lleno de hadas. Ah, no, pues es verdad que no es necesario. Aquí. No, eso no. Sí. Si yo me tiro. Un ataque epiléctrico. Bueno, sabrán que esto es como una... Como una... ¿Alguien me puede completar la frase? Eh... ¿Como una qué? ¿Remolino? ¡Eso! ¡Cornado! ¡Eso, eso, eso! Esto es como un remolino. Maldita sea, que grabo y que se me olvida todo, ¿eh? Ahí, pégale. Ya. Ahora que le pegamos, hay que ponerse la mano... No sé. ¡Me voy a ahogar! ¡Apúrate! Todavía escucho las cuchillas. Bueno, esas cosas. ¡Apúrate! Ahí está. Ahí está. ¡Superficie! ¡Superficie! ¡Pero súbete! Perfecto, me cortaron el... Ya. Ok, tengo que esperar hasta que esta porquería baje. O sea, a que suba, perdón. Acá no me dio imbécil. Ya, ok. Entonces, viene la hada. Es la quinta, menos mal. Bueno, la verdad es que este templo no es largo. No es largo. No me acuerdo si era por arriba o por abajo. ¿Ves los pascaditos? Creo que era por arriba. Ok, era por arriba. ¡Acá hay un glitch! No me salió. No me acuerdo si era necesario ir por ahí. Miren, para los pajeros, hagan esto. Se ponen aquí, después se ponen la máscara y ya suben. No sean la plata de andar con el gancho. Me voy a decir algo gratis en el glitch. No, no entendí. ¿Dónde importa? Conseguimos aquí el mapa del... El mapa del tesoro. ¿Qué me pasa? Ok. Uno de estos tiene la hada. Ese no era. Curiosamente, golpea al que no era. Este sí. O sea, me saco la máscara. Me pongo la máscara. A ver, espérate. Por ahí no se puede pasar, pero por ahí sí. Y por aquí no puedo pasar a menos que el mecanismo esté funcionando. Así que... No, todavía no puedo pasar por ahí. Si me tiro... No, no. ¿Con cuál cresta se hacía? ¡Ah! Pero baja. Ok. Me falta el compás... Ay, que no se llama compás. Estoy tan acostumbrado a la versión en inglés. ¿Cómo es que se llama esto? Brújula. O sea, los golpeamos. Y... Y, 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 y... Cuenten un chiste. Saben que no se me ocurre nada. Que cuenten un chiste que no se me ocurre. Que no se va de LOL. ¿Qué? ¡Auto! ¿What the fuck? ¿Esos son los ojos? ¿Qué mierda era eso? ¿Es una planta? ¡Es una planta! Listo. ¿Es una planta con ojos? Sí. Menos mal... Menos mal en este juego si le agregaron ojos. Porque en la ocarina no tenían ni ojo. ¿De dónde carajos miraban? Yo qué sé. Pero... No tiene sentido. Mírase, bubión. Odio al link. Ok. Cuéntense un chiste. No sé la verdad. ¿Y qué querés que diga? No sé, po. Es que no se me ocurre. Ah, pues tú estás grabando el video. Nosotros estamos... Mmm, tú dijiste. No tienen que hablar. Cállense. Ya, pero le estoy dando la autorización de hablar un... No contar un chiste, po. No, de la que sabes. No. Es que... Ayer compré para mí. Y luego tengo que... Lo más chistoso que la máscara de la reina de... ¿Cómo vas a comprar pan sin plata? No sé, pero la cuestión es que... Es ahí y no pagué. Ladrón culiao. Si ven a este tipo por la calle, demandenlo. Pero no me ven. Está la... Ni que omara. Tiene lentes de color café. Un poquito de narigón. Y tiene el pelo. Ya, bueno. Le pegamos aquí. Y bueno. Esperamos a que llegue aquí. Eso. De hecho, acá hay un truco para llegar hasta allá. Pero es un poco difícil. Así que no lo voy a hacer. Inténtalo. No. Inténtalo. No desfraudes a tus fans. Me voy a dejar con las ganas. ¿Ganas de qué? ¡No! ¡Vale acá! Ok, me queda la otra. ¡Escucha la campana! Son los cinco de la madrugada. Campanita. Campanita, Peter Pan. Qué fome. Qué fome. Literalmente, no hay nada al lado. No, pero no explotí en el ojete. Ya. Ok. Golpeamos esto. O sea, golpeamos esto. Abrimos esto. En serio, 10 minutos. No llevamos nada. Aquí está la brújula. Ya, para que se vean que sí se llama compás. Pero en inglés. ¿En serio sabes la brújula que se llama compás en inglés? Sí. No tenía ni puta idea. Es que buen hijo. Y con esto conseguimos una llave. ¿Para qué lugar era que se abría esta cosa? No me acuerdo. ¿O una puerta? Bueno, sí, pero no me acuerdo en la ubicación de la puerta. A eso me refiero. Una pared. A ver, si no me equivoco tengo que tirarme. Porque ya aquí ya no me queda nada. Tengo que meterme por acá abajo. Ah, sí. Estoy bien, estoy bien. ¿Por qué le pigás? ¿Por qué le pigás? ¿Qué onda? El perro fuerte le pigás. Porque le pigás te va a dar siempre por atrás. ¡Hijo de puta! ¡Claro, hermano! Perdóname cuando el perro le piga. ¡Uy! Es el segundo día. ¡Suscríbete al perro! Dale, dale. Ok, ok, ok. Me estoy acercando al subjefe. Ah, sí. Acá está el subjefe. Hay una técnica, pero... No me acuerdo. Se necesitaban las... Esto, porque... De hecho, también pueden usar al Goron. Pero yo les recomiendo más usar a... A las flechitas. Ya sobran, entonces... No puedo usar el subjefe. Mira, mira ese ojo. Hay un jefe en el Link Between Worlds que es demasiado parecido a este. Que están también en un templo de agua. Es que todo... Bueno, en todo caso, en todas las celdas hay un jefe con un ojo como punto débil. En todas las celdas. La verdad es que esto se hacía con bombas. Pero no tengo bombas, ¿viste? A Juan le dije que recogiera bombas y no me hizo caso. Pero, pégale. Pégale a la abuela. Ya. No, 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 no. Espérate. ¿Really? Ah, no, ya me acordé cuál era el truco. Hay que hacer esto todo el rato. Hay que hacer esto por el lojete y pegar. No, esto es para que las bolitas de burbujas se les vayan. Y así las vamos reventando. Nos recomiendo hacer todo esto, todo el rato esto. Todo el rato. Se quedan callados con el que se puede pegar yo. No, no creo que se alcance a escuchar, po. Bueno, yo no diría ese niño. Ya, ok, ya me estoy quedando con pocos corazones, ya, yo creo que no. Pero ya, po. No, 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 no targetes ahí. No targetes ahí. yo dios los targeting ya perfecto toma sale vos de acá toma dije toma sale de acá sale de acá ¿en serio? ¿en serio? ay tuve que sacar la hada del principio del templo ok 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 estoy en peligro estoy en peligro estoy en peligro por aquí tiene que haber algo de ay tiene que haber vida no me jodas no me jodas no me jodas cállate los dos corazones esto es peor que un desafío escucho el sonido este de cuando se quedan pocos corazones hijo de puta uy hijo de puta me quedo un corazón me quedo un corazón ¿por qué el amacalipsis? sale wey ay ya no pero yo necesito más cosas espérate espérate salimos no 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 hoy no no ser cativeras espérate eso no ¿qué es eso? es un ojo no no es un ojo tiene cola toma listo y eso pasa si el juego me da igual esto fue extremo eh lo ojo esto fue extremo este es un ojo estiño ya abrir ¿qué será? que será? ah ahh hay es 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 mentira es una flecha de hielo una ojo nadie se lo esperaba de verdad yo tampoco ah no mentira Mira, mira, acá habían bombas, eso me pasa por no revisar, y acá hay magia, perfecto, cuando ya no lo necesito, ah no, de hecho sí necesito, pero, llevamos casi la mitad del templo, que bueno, tengo cuatro flechas, debo aprovecharlas, porque, porque, no, no sé qué onda, porque, a ver, déjame lo target, no, 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 a este no lo targeten, lo targeten a este, y le tiran un flechazo de hiel, de hecho, esta es la primera vez que pasa algo así, en el ocarina no pasaba esto, creo, creo que, que, los matabas en el ocarina, aquí los cogelas, de hecho, las flechas del hielo no son tan necesarias en el ocarina, son como algo extra, ni siquiera te sirven para el final del juego, o sea, es como un, lo tomas porque sí, ya, pero, es así, a ver si se ha bajado por acá, no, pues acá está la corriente, entonces yo debo salir por acá, hay un choro y otra, no, no es un choro, es una almeja, entonces yo vengo por acá, por acá, ah, verdad que no está activado, o sí está activado, yo no veo el mecanismo funcionando, no, no, si está funcionando, está funcionando, está funcionando, ok, 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 no, ya saben el truco, eh, ya, se pegan, se sacan la máscara, se aguantan un rato, luego se la vuelven a poner, y les pegan, así, que es muy efectivo, eh, no, pero no, 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 sale de acá, ese pues tiene razón de Mario, no, 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 no se parece, ok, entonces me pongo esto, no, no se refiere a los chip chips, claro, me quedan tres flechas, really, ahora que necesito flechas, no hay flechas, y aquí no hay nada, la única opción que me queda es irme hasta allá, no, pero no, 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 sube, 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 cresta, hay que hacer el mismo truco, de nuevo, de hecho no, no, no es difícil, solo tienen que quitarse la máscara y hacer esto, entonces, si tenemos suerte, la tiro acá, y, uy, alcancé justito, ok, y acá, va a haber una porquería así, que se laggeó, le tiramos un flechazo, un flechazo, y empujamos esto, con mucho cuidado, porque tenemos la última flecha, bueno, por lo menos yo, sube, así, y empujen esto rápido, porque si no les van a explotar en el ojete, así, que chistoso, mira, se va derritiendo, madre hijoputa, no, no, por acá no hay hadas, lo que yo sé, ya tenemos esta parte, ah, mira, mira tú, alcanzamos casi justo, ahora yo me tengo que escapar, puerto, no, por acá no puedo, verdad, no quedarme en la vuelta, si es serio, ah, no, pudo, verdad, 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 verdad que ahora tengo que sacar la llave del jefe, pero eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo, porque llevamos 19 minutos, y no me va a alcanzar, siempre los dejo a la mitad del templo, para que vean que soy buena, buena jefe, eso no se hace, a ver si es que acá hay flechas, oye, pero dos en la que soy, hoy hace como una semana que no subo video, me vale, no, debes de like, tengo que tener una perfección, falla, la cague, bien, como no puedo hacer nada, lo vamos a dejar hasta acá con un buen bombazo en la cara, no se puede hacer nada, la verdad, ya, no, espérate, suéltame vos, sale, perfecto, magia, yo no quiero, no quiero magia, quiero flechas, magia, sabes que mejor dejamos esto acá, porque ya no encuentro flechas, como épico canta, chao,